¿Usted puede hacer una cosa? Los hombres se adopten niños y las lesbianas se adopten niños para que si no haya peligro. No le escuché bien, los hombres y las lesbianas, ¿qué? Mire, que los hombres pudieran adoptar niños, digo, niñas y las lesbianas niñas para que así no vean ellos al tener peligro. Yo no creo que haya peligro, pero en todo caso, ¿ves? Así es. Este, porque yo creo que es mucho mejor. Yo quisiera preguntarle, David, en su historia sexual, ¿cómo la inició usted? ¿En qué términos? Porque obviamente hay muchos jóvenes, varones, homosexuales que iniciaron su preferencia sexual a partir de una violación. Esto, obviamente, bueno, pues ustedes han de conocer algunos casos de ese tipo. ¿Cómo inició usted su vida sexual? Bueno, mire, yo he estado a 15 años, pero yo sí, sí. Cuando estaba en la secundaria, se me fijaron mucho en las muchachas. Este, incluso, pues no hubo sexo, pero sí hubo fajes con muchachas en la secundaria. Pero ya después, yo a los 16, 17, empecé a notar que a mí no me gustaban esas personas. O sea, sí tiene el patroactivo, como dice Daniel, pero no le llaman a uno la atención. Pero no hubo ninguna agresión, alguna violación. No, pues es lo que dice mi mamá, me dice, a ti te hicieron, me hicieron algo para que tú te hicieras así. Y que no, dije, yo solo, ustedes, ya, pero bueno, yo no creo que uno lo trae de nacimiento, pero uno no lo empieza a ejercer hasta que, pues, uno ya tiene más experiencia, ¿me entiendes? Entonces, se da de cuenta que a los 17 años yo tuve mi primera relación sexual con un adulto. Este, tenía él como, pues, 28 años, que lo conocí en la Plaza de Armas. Y, pues sí, desde entonces yo he tenido malas experiencias, ¿verdad? También malas y buenas y de todo, pero hay que seguirle. ¿Y no cree que algún niño que pudiesen adoptar un matrimonio gay pudiera ser violado, pudiera ser violentado, inducido a alguna relación homosexual? Mire, pues yo no lo creo porque una persona, si ya les va a tocar eso, aunque la adopta una persona heterosexual. O sea, porque cuántos hombres conocemos que están casados con mujeres y han violado a sus propios hijos, a sus propios, y entonces se supone que son unas, bueno, normales, como se llaman, esas personas que a nosotros nos tienen, porque nosotros somos unas personas, según ellas, anormales, que nosotros somos como el desecho de la sociedad y no es así. Eso es, David. Pues le agradecemos mucho que se haya comunicado con nosotros, algo que quiera agregar más. Este, no, pues no más que eso, de que, pues, de que somos nosotros personas también comunes, como cualquier pareja de hombre y mujer. ¿Usted tiene pareja? Para ellos todos somos iguales. ¿Tiene pareja? Este, no, bueno, ya tenía, no tengo pareja y tuve dos, pero ya ahorita estoy soltero y impuesto a estar así. Porque, o sea, también otra cosa, hay unos que sí, que entre ambos, entre dos hombres que existen, pero hay que buscarle porque están muy escasos, yo creo. Es todo mi comentario. Le agradecemos mucho, David, que haya tenido la voluntad y el ánimo de comunicarse con nosotros y dar sus puntos de vista y, sobre todo, en esa actitud, pues, valiente, valiente en el que la hace. Sí, porque yo digo que todos somos iguales, es lo único que digo. Gracias, David. Gracias. Gracias. Vamos a una identificación de señal y regresamos en el último corte, en el último espacio, invitándoles a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 813-4400-813-8040 del interior, anteponiendo 618, para que puedan dar sus diferentes puntos de vista o bien, incluso, haciéndolo de manera directa a través del teléfono. Regresamos en un momento. ¡Hora Alegrillos! Comunícate. Números en cabina. 813-8040 y 813-4400. Continuamos con más ¡Hora Alegrillos! Regresamos a Hora Alegrillos y tenemos una llamada por un poco más para Daniel, de parte de Leonel Aguirre, quien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre activo y pasivo en las personas gay? Bueno, se le llama activo al homosexual que penetra y se le llama pasivo al que recibe, al receptor, pues. ¿Y en las parejas lesbianas también tienen esa situación activa y pasiva? No lo creo. Yo de relaciones lesbianas no sé mucho. Es más, en ocasiones me da la impresión de que no sucede nada entre ellas, independientemente de que haya expresión o comentario de que sí, de que sí se experimenta cierta sensación, pero pienso que en el caso de los varones es más notable, ¿verdad?, lo de los activos y lo de los pasivos. Bien. Estamos comentando ahorita en el Inter con Daniel de que estamos entrando y arribando a una sociedad ya más abierta, más declarada en sus preferencias sexuales. Obviamente, pues, hay incluso ya una proliferación o una generación muy fuerte de películas, de telenovelas, de programas de televisión, de radio, donde están conducidos y participan varias personas gays. Y esto, bueno, sin duda alguna es un ejemplo, es una situación que al irlo viendo la gente, sobre todo los jóvenes infantes, cuando no tienen muy definida su sexualidad, pues es una situación que les llama la atención. Esto ha generado, de una u otra manera, Daniel, que primero quisiera preguntarle si coincide conmigo de que este tipo de programas, novelas, donde salen personas homosexuales, influyen de una u otra manera sobre jóvenes que ven esos programas. Claro que sí incluyen, porque según las estadísticas y los estudios científicos, casi todos los varones, ¿verdad? Tenemos una experiencia de tipo homosexual en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pues, yo por ejemplo, mi entorno familiar fue el que definió mi verdadera orientación sexual, porque siempre estuve acostumbrado a ver varones por todas partes. Cuando vivía en el campo, en los pueblos de Zacatecas, mi padre tenía un taller mecánico y estaba lleno de hombres. Cuando estuve en secundaria, escogí por error o me metieron por ahí en taller de máquinas y herramientas, y eran grupos de puros varones, ¿verdad? Entonces, yo notaba que algunos de ellos como que se propasaban conmigo, ¿verdad? Pero yo no decía nada porque, pues, me imagino que porque en el fondo me gustaba, ¿verdad? Y porque mis padres jamás se preocuparon por saber qué era lo que sucedía en la escuela. ¿Usted considera que los padres deben de echarle una ayudadita, como dijo ahorita usted cuando planteaba la relación usted con su padre de chico, en ese periodo de incertidumbre, duda, que su padre nunca lo indujo? Me comentó así. ¿Considera que los padres de alguna manera deben de darle alguna ayuda a los hijos en este sentido? Claro que sí. Sí, hoy en día ya existen hasta las escuelas para padres, ¿verdad? Es que nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre, ¿verdad? Sí, no hay catálogo. Todos lo sabemos, ¿verdad? Y la familia no se escoge, entonces siempre puede haber un miembro de la familia que tenga tales o cuales inclinaciones y, pues, qué mejor que vivir una vida normal. ¿Verdad? No opuesta a la generalidad como en el caso de la homosexualidad. Antes se tenía la idea, Daniel, de que los padres deberían...